El objetivo es prohibir que se hagan asambleas en este lugar? No, el objetivo es garantizarlo. ¿Quiénes van a poder ingresar? ¿Quiénes van a poder ingresar? Hay algunos afuera. Hay algunos, sí, pero... ¿Quieren convivir en cárcel o en extensión? Sí, no se puede dejar entrar a los demás por el parámetro de ellos. ¿Cuál es la orden, comisario? ¿Cuál es la orden, comisario? ¿Cuántos efectivos están buscando el edificio? ¿Vos van a permanecer acá durante todo el día? ¿Hasta cuándo? No, 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 no. ¿Vos van a permanecer? Sí, es la verdad. ¿Y el tema de la presencia policial? ¿Quién le dispuso? Por orden judicial estamos, como estábamos tomados, tenés seguridad para garantizar que se inicie la orden de la gente. Es un tema. Por más que eso, no, yo... ¿Qué dice la orden judicial? ¿Es una orden judicial, digamos, la dictamina un juez? Sí, sí, por su tamaño. Sí. Sí. ¿Qué dice la orden judicial? Sí, por, digamos, cuidar el instituto, por ejemplo. No, 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 no. Yo recuerdo nada más, pero que se los, sí, estamos, se los identifica para que vayan, ni siquiera se los identifica, o sea, los chicos están los listados ahí, y pasan y nos dicen como más o menos para tener un control. y de hecho hoy se hace la asamblea que fue venido, la asamblea tiene que ser en la comunidad educativa para tenerlo. Digamos, que tenga valor la asamblea, que voten lo que tengan que votar y que lo que suelgan, pero que sea un grupo representativo realmente. ¿Por aquí hay algunos que no le dejan entrar a algunos estudiantes? Estudiantes pueden llegar a la puerta. ¿Pero eso es parte de la orden judicial o una discusión de UTE o del instituto o del ministerio? No, nosotros en el caso no, no hemos permitido ninguna discusión, que hay gente que no se convirtió. Si los profes me piden una notificación que yo no tengo y me han solicitado que se remitan al ministerio de educación. ¿Pero el juez entonces que dispuso que no entre nadie porque hay algún chico que dice que no lo dejan entrar? Quiero llegar a la puerta para ver por qué no. ¿Y tiene legitimidad para convocar a nadie porque la mayoría de la comisión directiva está acá afuera? No puede convocar a nadie, el compañero Fabrizio se va adentro. Tiene que salir y charlarlo con nosotros. O nos tiene que dejar entrar y ir charlando. Es un propósito estos años están aquí, el compañero Fabrizio se vuelve a trabizar. No, es médico. ¿Cómo te piden el barrio, Fabrizio? No, yo soy acá. No, si puedes venir a cursar, hoy si se va a ir? No, tengo la asamblea. Tengo que hablar nueve. Ah, no podemos entrar por las casas de la nube. No, nos impiden la asamblea. Está bien. Está bien, está perfecto, está bien, está bien. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Yo tomo el Ministerio de Educación. ¡Ah! A mí me decían que tenía que venir. Es genial, porque el Ministerio de Educación Naval y que llegamos estudiantes acá han tomado el instituto ustedes. El Ministerio de Educación está tomando el instituto. ¿Usted se da cuenta? Lo tomamos nosotros y ahora lo toma el Ministerio de Educación. ¿Le estoy diciendo? Sí. ¿Qué es la práctica? ¿Qué es la práctica? ¿Qué es la práctica? No, práctica. ¿Qué es la práctica? ¿Qué es la práctica? ¿Práctica y matemáticas? ¿Práctica y matemáticas? ¿No hay? ¿Práctica y matemáticas? Sí. Un chico de empezando a exámenes, José Góbulo, deje de que no hay algún modo proviso que se han dado en el derecho a poco? ¿Práctica? ¿Práctica y matemáticas? Sí. Si no lo dices, 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 si no lo dices. ¿Práctica y matemáticas? Sí.